La génesis de este documental fue una entrevista que hicimos al fundador de esta asociación, que es Don Poco, que ahora lo conoceréis, un personaje muy carismático, y es el que nos explicó un poco lo que era su proyecto y enseguida nos interesó, sobre todo por su propia figura, que yo creo que en un documental de este estilo es muy importante el personaje principal, que obviamente era él, era su proyecto, y un poco también nos interesaba en lo que había detrás. Para nosotros los jóvenes solo es el potencial del cambio, en ellos radica esa fuerza para poder hacer las transformaciones sociales, son ellos, hay que inspirarlos para que ellos crean en sí mismos, y la forma de inspirarlos es el arte, nosotros creemos en el arte, pero sobre todo en el arte del hip hop. Hemos llegado, aquí es el sitio donde nació la familia Yara, en esta casa comenzamos nosotros haciendo ropa para hip hopers, que es old school, ¿no? Sí, esta era de unos 90 que se acabó esta ropa. Esta máquina, esta, esta. Con esta comenzamos haciendo ropa. Era muy, muy emocionante. Eso también ayudó a que nosotros permaneciéramos en esta cultura, cuando nos dimos cuenta que también podíamos obtener nuestro trabajo, nuestros ingresos de esto, ¿no? Sí. Con la venta de la ropa, hacíamos trabajo social, dictamos talleres en las cárceles, dictamos talleres en los barrios, montamos el centro cultural en 1998, dictó era con la venta de la ropa. Son protegidos por haber sido maltratados o abusados, física, sexual, psicológicamente. Trabajamos con ellos desde nuestra expresión artística de hip hop, talleres de rap, de breakdance, de graffiti. Les tratamos de inspirar a los chicos. Es la música, es el arte. El hip hop es la esperanza de este lugar. Esto es la vida de ustedes. Esto no me lo inventé yo. La participación de que... Bueno, Caterina es una niña que estuvo en el proceso conmigo. Caterina es un proceso desde Claré. Entonces allá llegan los niños que han tenido problemas con sus familias, que han sido maltratados, que han sufrido abuso sexual. Y llegan a muchos problemas. No señalan los números, en qué año nos conquistaron. Pero no señalan lo más importante, los valores, la humildad. Nunca me lloran eso. Mi pasado y la condición de mi familia es lo que me ha construido también como persona. O sea, yo nunca he probado la marihuana porque mi padre fue drogadicto. Y yo no quería ser como él. Entonces pensé... Cuando mi padre lo asesinaron, yo tenía 11 años y mi abuela entró a la pieza. Y yo soñé esa noche con él y entró a la pieza. Para mí mi conciencia es demasiado apresurada. Tu vida no era tuya, en casa gente le esperaba. ¿Se está portando bien? No, sí, señor. Sí, 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 está portando bien. No, sí, porque se está portando bien. Ah, bueno, chévere. Margería, pero bueno. Eso sí lo sabe bien. Eso es normal. No digo nada porque yo soy otra. Entonces lo que habíamos hecho era que hay un proyecto que es para niñas, para que ellas puedan hacer arte, conseguir trabajo, empoderarse. Se llama Empower y es solo con mujeres. Entonces de ese proyecto fue que le dijimos a Catherine, pues bueno, vayan, trabajen, apoyen logísticamente, hagan cualquier cosa pues para generarles empleo, para generarles algunos recursos así sean básicos. Yo tengo problemas con el papá de la niña, de que le retuvo las... Ah, sí. Entonces, digo que no que la niña estaba en la calle, en ningún momento la niña estaba en la calle, porque digo que la niña estaba en condiciones precarias. La función precaria es que esté en la calle, toda sin ropa y sin buenos días. Yo creo que yo soy rara, porque yo siento que yo quiero más hallar a mi propia familia, por muchas cosas que han pasado con ellos. Al igual yo para mi mamá, ¿qué? Mi mamá a mí no me quiere. Solamente las personas que me conocen, que yo saben que soy la hija de ella, dicen que soy la hija. Solamente dicen que tienen cuatro hijos, cuando en realidad tiene cinco. Con el patrocinio me pasa la muñeca, azúcar, maderita y leche de semu, que es la única leche que cuando importa después es de lista. ¿Qué es lo que hay? Bien. Un poco de que para la sociedad, directamente de las calles, hablando de las calidades como es. Vivimos oprimidos por un fuerte capitalismo, y el arte calle que no nos considera vandalismo. R.A.P., ¿y qué pasó con D.M.G.? Se robaron la plata y nadie sabe cómo fue. Mi gente, no me gusta adueñarme de lo ageno, como lo pisa en su mandato el señor Samuel Moreno. Escándalos en el gobierno, sobre todo en él y tuya, ahora aparece la corrupción en el sistema de salud. Así me gano el día de improvisar en el autobús, para apagar lo del argiéndolo, del agua y el cala luz. Me encuentro en la guerra del centavo, sobrevivir para no morir en busca de un buen salario. Tuvimos la gran suerte de que fuimos aconsejados por un librero de una tienda de fotografía de Barcelona que nos aconsejó un libro, ahí esto está comentando a ti, Paula, de Marta Cooper, que es una fotógrafa antropóloga que fotografió el momento exacto en el momento donde surgía el libro. Un punto fuerte es el personaje principal. Nosotros ya escogemos proyectos donde el educador social ya sea un personaje muy carismático, con mucha fuerza. En el caso de un popo era obvio, con esa oratoria que tenía, que estás ahí escuchándolo y esas frases que dice, pues para nosotros ya eso es como una base, unos cimientos muy grandes para que el documental ya tenga fuerza de por sí. No sabes lo que te vas a encontrar. Esto es un rodaje de cinco días en Bogotá que desconocíamos un poco dónde íbamos a ir y qué es lo que iba a pasar. Sí que la familia Ayala concentró un poco todas las actividades que suele hacer en esa semana para que nosotros dispusieramos de mucho material. Eso es, podría decir, producción, que después hablaremos de ello, por eso sería la producción de nuestro documental, intentar que todo surja mientras nosotros estamos allí con la cámara. Claro, de guión, bueno, teníamos esas frases que para nosotros eran las bases y que queríamos desarrollar. Entonces estamos muy atentos y todo lo que ocurre, todas las imágenes que vemos que se puede relacionar con eso, pues entonces lo grabas. Digamos que estás haciendo un guión un poco improvisado, ¿no? Y después también hay una labor muy grande de estructura en el montaje. Ahí sí que cómo empiezas, ¿no? Esta pieza con 40 horas. Entonces yo creo que estuvo acertado mi compañero Gonzalo en hacer una introducción un poco pedagógica de lo que es el hip hop, porque, como yo os había dicho, yo no tengo ni idea y seguramente mucha gente que acaba de ver tampoco sabía bien bien en qué consistía el hip hop, ¿no? Entonces, pues, le llamaríamos eso al primer acto, ¿no? Se plantea un tema y a ver cómo se desarrolla, ¿no? El conflicto es, pues, bueno, las dificultades que podría tener esta persona da un poco en enseñar o un poco su propia historia, ¿no? Que al final eso es otra cosa que buscamos siempre en los documentales que hacemos sobre los educadores sociales es que, en verdad, ¿por qué están ahí, no? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué acabas haciendo ese tipo de trabajo, no? Y entonces, claro, ahí surgen historias muy potentes que cuesta que te las expliquen, pero que, bueno, tú vas ahí un poco luchando para que al final se cree esa atmósfera, ¿no? El primer día, por ejemplo, que llegamos allí nunca llevamos la cámara porque un poco estamos conociendo a la gente que vean, también nos conozcan a nosotros, ¿no? Y entonces ya a partir del segundo día ya llevas la cámara y, bueno, con Don Popo lo entrevistamos en, no sé, cuatro o cinco sitios diferentes y ya más o menos le íbamos haciendo las mismas preguntas pero cada vez que lo íbamos conociendo más pues se iba profundizando más, ¿no? Hasta que un día nos lo explicó. que coincidió de que, bueno, estaba lloviendo, o sea, que visualmente también nos ha ayudado mucho, ¿no? Nosotros para este tipo de proyectos no nos gusta un poco hacer unas entrevistas que diríamos más clásicas, ¿no? De sentar al personaje, iluminarlo, nos gusta que sea todo más espontáneo, ¿no? Es como marca de la casa, ¿no? Entrevistamos normalmente a la gente en los coches, en taxis, en... Y eso creemos que queda más frescura, ¿no? Al proyecto. Pero bueno, no estoy sentando como... Cada maestro tiene su librillo, yo se lo explico en la dirección. Es muy curioso porque yo cada vez que veo la escena del autobús con el rapero, digo, esto podría pasar... Todo lo que está diciendo es lo que está pasando en España, ¿no? No es tan ajeno a nosotros, ¿no? O sea, que es una de mis partes preferidas porque digo, hay un toque internacional, fundamental. Es para todos esto. El chico... El rapero que sale al final, este chico que dice que el problema no de Colombia es la falta de amor, tiene ese toque político, este chico ganó un poco el campeonato que se hacía de batallas por todos los barrios de Bogotá y al final tuvo la oportunidad de estar en el Parlamento y dar un... un speech, es decir, rimado, ¿no? Sobre la problemática que consideraba de problemas sociales que ellos tenían, ¿no? Sí que me acuerdo de una fotografía que nos gustaba mucho de esta fotografía de Marta Cooper que era un grafitero que, bueno, ellos tienen una libreta, hacen sus skates y después los pasan a la pared. Me centraba únicamente en estos raperos o estos trovadores que se suben al bus porque lo encuentro genial, ¿no? Que improvisen ahí las noticias del día ante un público que es el más difícil, ¿no? No es que vayas tú aquí, venís a escuchar, a ver la muestra de Guantánez pero ya porque os gusta y tal. Allí el espectador no... Estáis sentados y nadie los coja, ¿no? Ese es el espectador difícil, ¿no? Tenemos a José María López Oñate que es, bueno, el responsable de un proyecto bastante curioso y novedoso de producción en el que ha conseguido implicar a bastante gente. ¿Su experiencia de cuáles son, digamos, los procesos que son necesarios para conseguir una financiación y sacar adelante una película? Por ejemplo, las relaciones con las televisiones que al fin y al cabo son, bueno, constituyen una de las fuentes más importantes de financiación con el Ministerio de Cultura. Empezamos con José María quien nos va a contar este proyecto que, bueno, estamos todos deseando conocer. Teníamos la historia de Martín Gamber que es un ceginero que vivió en el año 1600 y por líos de farda y otra historia se vio obligado a vivir 38 años encerrado en la Iglesia de la Concepción de la cual no salió nunca y sobre aquello nos elaboraron un buen guión en el principio un guión para un mediametraje de 20 o 30 minutos y dijimos, oye, pues no es mala idea hacerlo, podemos hacerlo en principio para la televisión o rodar hasta con dos cámaras simultáneas y hacerlo más o menos sencillo pero el proyecto va engordando se va sumando gente y conseguimos implicar a casi toda la población de hecho al hablar de financiación la hemos conseguido sin instituciones públicas casi y sin instituciones privadas únicamente por colaboración social excepto una muy pequeña parte viene por ayuntamiento lo demás y a este proyecto como decía se iba sumando gente se iba sumando más gente y dice, oye, ¿por qué no un largometraje? consigue gente deje al final el material también de forma arturista lo seguimos en una red para grabar por las que no os conocéis la cámara es la misma con las Hachos Hobbits de Spiderman 3 y producciones por el estilo y al final mañana rodamos y rodamos un largometraje es una locura tenemos escenas con casi 400 extras creo que hablábamos de 200 actores con frases en la producción me parece que hay directamente implicada unas 900 personas y luego aprender un nuevo sistema de producción que no sé que a nosotros nos lo habíamos enseñado yo nunca me he dedicado a esto pero sí que acabamos de salir a la universidad y es que no esto se consigue así y así y así pues no aquí es otra técnica aquí por ejemplo para una de las escenas necesitábamos un ataúd para la última escena y dice es que me dicen es que es una muchacha de producción es que el ataúd me cuesta 400 euros conseguido y no tienes que buscarte a quien es la persona que conoce al carpintero de ese jeep para que te haga el favor y el ataúd venga gratis y el ataúd está gratis las telas o sea se han confeccionado desde los los extras se han hecho ellos mismos el traje nosotros sí que hemos hecho los de todas los principales en total 120 trajes la producción de los 120 trajes ha costado unos 1500 euros contando todo el material ¿por qué? pues porque buscas quien te regale telas sábanas viejas tapicerías cortinas entonces es otro modelo de producir creo que a lo mejor es una locura hacerlo profesionalmente pero sí que para pequeños proyectos puede funcionar y es decir toda una comunidad implicada en sacar adelante un proyecto y hacerlo de todo o sea sí lo estoy dirigiendo yo a coordinar que tampoco dirigir hay muchísima autonomía en cada uno de los departamentos pero de esta manera pues sí que es implicar a muchísima gente y que crean ese proyecto y que sea parte de ellos y hacerlo en común la verdad que está haciendo una historia ya el hecho de haber implicado a esta gente una historia preciosa nosotros empezamos con un presupuesto dijimos vamos a calcularlo con los presupuestos tipos lo calcula y tal y salían unos 400.000 euros de presupuesto para hacer el acometraje que queríamos hacer pues conseguimos dejarlo en 28.000 euros esos 400.000 en 28.000 euros y vamos a rodar por poco más de 15.000 euros al final o sea es una locura sí pero cuando consigues una cámara y dices tú es que la cámara me costa 0 euros ¿cuánto tengo que alquilarla? pues estamos hablando de unos 10.000 euros para aspirar una EPI para 27 días pues estar en unos 10.000 euros haciéndote favores y buscándolo hasta el chubil ya o sea es que no hay gasto ninguno es que el gasto es la manutención la comida el alojamiento viene gratis también y de hecho hasta la comida han dicho expresa no, no yo te lo dejo toda la comida que os comáis a precio de coste o sea no es nada es que al final sale sordo claro lleva muchísimo más trabajo por otro lado y son muchas horas de mucha gente que no está cobrando entonces es una producción también muy rara a la hora de tratar porque nosotros lo veíamos haciendo el plan de rodaje distribuyendo la escena y que ya grabamos en un rodaje normal un eléctrico no puede venir y uno cambia una jornada de trabajo aquí sí aquí un eléctrico no puede venir y hay que cambiar una jornada de trabajo ¿por qué? porque el eléctrico al final es lo mismo que el actor principal o lo mismo que el director de fotos porque estamos todos en el proyecto igual y te ha tocado ese horror pero podría haber cogido otro y a lo mejor el eléctrico sabe lo mismo que el director de fotografía que es una producción muy rara y otra manera empezamos haciéndolo y echando en una mano a algunos profesionales del sector y dijimos que no que no podíamos seguir los patrones que nos marcaban que no podíamos hacer esos documentos conforme nos pedían porque vale yo que hago un desglose tal cual lo marqué y se lo paso al director de arte y me dice va pues muy bien ¿y esto qué? ¿cómo lo hago yo? porque no hay que formar otra manera y creo que hemos creado otra manera de trabajar y otro modo de hacer las cosas porque no nos funcionaban los documentos oficiales no había manera de trabajar con ellos no éramos capaces de gestionarlo de esa manera ¿por qué? porque teníamos que a 900 personas enseñarles cinematografía y enseñarles funcionales con cinematografía o sea la mayoría no conocen lo que era un traveling y hasta incluso el traveling por ejemplo lo hemos fabricado un traveling y una guba lo hemos hecho por poco más de 2.000 euros y tenemos una guba de 7 metros con dos sillas que existo una ley para subvencionar el cine el cortometraje el cortometraje pero que la ley que empezó se hizo en el gobierno del PP con Aznar un programa bastante bueno de subvenciones sin embargo tenía contenía la trampa de que se formaron productoras como champiñones pero cuando de pronto el cine español pasó de hacer 25 películas a hacer 150 y 200 pero claro luego no se estrellaba ninguna se estrellaban 23 de las cuales en las salas permanecían pues muy poco tiempo yo cuando tenía 20 años quería ser director del cine y luego pues no me atreví entonces hice otras cosas y tal pero luego cuando cumplí 50 dije bueno todavía puedo meterme al cine y puse una productora puse una productora con un amigo que siempre trabajó como director de arte en cine y con otro amigo argentino que es productor de 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 lo importante como producción es saber qué productora cuál es la idea de la productora el concepto de la productora que creo bueno tú habrás montado una productora o entre todos habréis montado una cooperativa lo que sea pero tenéis un concepto de lo que queréis hacer ¿no? en el caso de Nacho pues también por lo que has contado es un proyecto como producción está valiendo impuestos a través de una asociación entonces yo creo que el sistema ahora mismo de financiación es inviable es fiable sí para las grandes productoras pero para 5 o 6 productoras en España creo que es inviable decir un proyecto como el nuestro como el vuestro como otros que habéis realizado decir oye voy a buscarme una subvención voy a constituirme como empresa y voy a llevarlo para adelante y voy a crear una empresa no es imposible pero es totalmente imposible no puedes hacerlo o sea tendríamos que hablar de 15 veces el presupuesto que tenemos únicamente para gastos de gestión gestión de seguridad social de impuestos es que no lo podemos asumir y va a salir la película vamos a grabarla vamos a montar pero tenemos yo por lo menos tengo serias dudas de que eso pueda llevarse algún día a una sala así la extrañaremos en Cerjín de hecho el primer pase con 1.200 personas está vendido ya creo que el segundo me informa que ha estado a la mitad también la llevaremos aquí el Twitter llenaremos la moveremos por aquí ir a la Cimoteca a Murcia pero más allá de aquello que era el festival de Lorca pero ¿podremos mover la valla de aquello? o sea no estás en el circuito oficial no tienes una gran productora detrás no tienes nombre tengo serias dudas de que seamos capaces de mover aquello en algún lado pero yo creo que el público está también deseando de alguna manera la mayoría está deseando cosas más reveladoras que seamos capaces que seamos capaces